¡Suscríbete al canal! 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 de cómo disciplinar a los alumnos, porque el hecho de llevar cotidianamente por la cuestión y el pretexto de la inseguridad que estamos viviendo. Sí, los queremos tener localizados siempre. Por supuesto, es el argumento de los padres de familia, pero los alumnos a la vez utilizan ese medio para estarse contactando continuamente con jóvenes de su edad o no necesariamente. Entonces, eso nos ha llevado a una problemática fuerte en el sentido de que al alumno le llama mala atención y cree que está aprendiendo mucho más con la utilización de los medios de comunicación masiva como es este. Y es poco el interés que están mostrando en las escuelas. Por tal motivo, tenemos una problemática muy fuerte de los aprendizajes que se pretenden lograr para que el alumno sea bien formado. Ahora, siento también, mamá Rocío, mamá de tres hijos. Sí. ¿Cómo cambia conductas esto? ¿Cuáles son los riesgos de sus hijos para empezar? ¿El de 13 años? Sí, pues yo pienso que están en peligro, ¿no? Porque pues ahora sí que, como dice el maestro, encuentran muchas cosas en las redes sociales. Y pues ahora sí que los papás tenemos que estar pendientes, ¿no? De lo que ven o quiénes son sus amigos. Pero los papás, ¿podemos estar realmente pendientes de lo que ven y de quiénes son sus amigos? No del todo. Pues no, no del todo. Si es una carretera que no tiene reglamentación, no hay reglas. Es por la libre. Sí. ¿Cómo lo ve usted como mamá? Híjole, pues yo lo veo muy mal. O sea, bueno, digo, de mi parte pues estamos al pendiente de mi hijo, más que nada del chico, ¿no? Porque pues ahorita está en la edad que pues bien rebelde, este, con testalón y todo. Y pues tenemos que estar ahí al pendiente de él para que pues no se vaya por otro lado, ¿no? Y digo yo, pues de mi parte pienso que debemos estar muy al pendiente de ellos. Pero usted trabaja, su marido trabaja también seguramente. Sí, trabajamos. ¿Sus otros hijos van a la escuela? No, ya son casados. Ya son grandes. Sí, ya son grandes. Pues más que nada mi esposo trabaja pero está al pendiente también de mi hijo. Y yo trabajo y pues lo que pasa que como es un negocio propio estamos al pendiente pues de él. En la escuela vamos a las juntas, este, vemos quiénes son sus amigos, con quién sale. Pero de repente los amigos que pueden llegar por una red social pueden llegar de donde sea y como sea, no necesariamente de la escuela. Sí, pues ahora sí que estar bien pendientes. Bien pendientes, es la palabra. Ayer un amigo mío, psicólogo, me decía, bueno, ¿y dónde están los papás cuando está pasando, cuando está pasando lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, con nuestros hijos, en nuestras escuelas? Vamos a hacer una pausa y yo les quiero preguntar, regresando de esta pausa, es cómo están enfrentando esto las instituciones educativas, cómo está enfrentando esto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Regresamos, no se vaya. Obviamente los sucesos de hace algunos días en una escuela privada en Monterrey han puesto a reflexionar a los papás, a los maestros, a las instituciones y a todo el país. Yo quisiera preguntarle, maestro Rubén Rafael Segura, ¿cómo están tomando esta situación las escuelas? Sobre todo aquí en Morelos, ¿hay un plan? ¿Estamos haciendo algo? Sí, en el estado de Morelos, como en todas las entidades federativas, estamos siguiendo un marco nacional. ¿Pero hay un marco nacional ya? Así es. Porque lo hubo en un momento con Escuela Segura. Sí, se continúa, porque Escuela Segura desaparece, se continúa con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Espérenme, vamos por partes. ¿Cómo desaparece Escuela Segura? Bueno, son políticas que establece la federación el porqué. Yo creo que ya no alcanza a contemplar la dinámica de la sociedad en la actualidad, porque las reglas de operación de Escuela Segura se hacían mucho énfasis principalmente en la cuestión de cómo trabajar situaciones de seguridad, pero en revisión de algunos perteneces de los alumnos, por ejemplo, la mochila. Se hizo muchísimo énfasis. En el caso de Monterrey, si se hubiera revistado esta mochila, no hubiera pasado lo que pasó. Por supuesto. Nosotros en la entidad, en el marco, a partir de la pregunta que nos haces, se generó una estrategia estatal que se denomina con la convivencia escolar con participación ciudadana. Pero a ver, si me permite, voy tantito más atrás. Voy a Escuela Segura, voy a lo que pasó en Monterrey. ¿Qué nos pasó en las instituciones, maestro Olivares Brito? Bueno, ¿por qué nos sentimos muy seguros, no había ya problema, eliminamos ese programa, lo clausuramos, inventamos otra cosa? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el desfase aquí? No, no, no. Viendo todos los riesgos que tenemos. Permíteme, Gina, yo no creo que se haya abandonado ni se haya cancelado. Es un programa, el que dio origen a Mochila Segura ya en el 2010, que de alguna manera cuando surge, su procedimiento implicaba que fuera de carácter unilateral la autoridad educativa en el centro escolar, pues determinaba en qué momento, en qué días o en qué oportunidad se podía revisar la mochila. Evidentemente que desde el plano de la Comisión de Derechos Humanos observamos el interés superior del niño, la protección a los derechos del niño nos es fundamental. Y en aquel entonces, recuerdo, un grupo de padres de familia en diferentes estados hicieron expresiones en el sentido de rechazo a este programa. Que este programa violaba los derechos humanos de los niños, ¿de acuerdo, maestro? En aquel momento, así se concedió. ¿Qué opina la mamá, Lucero? ¿Sí lo violaba o no lo violaba? No, yo creo que no se trabajó adecuadamente la estrategia con los maestros y con los padres. Yo voy a platicar una experiencia que sucedió precisamente en una cuestión de poner en práctica lo de Escuela Segura. En la secundaria Jesús Conde de Tepoztlán se hizo un operativo, pero primero se hizo el consenso con los padres de familia. En ese momento no había mando único, estaba la policía municipal y el municipio estaba beneficiado por ese programa. Entonces, los policías del municipio estaban capacitados. Ellos nos fueron a enseñar a los maestros, con esas palabras lo digo. Pero la revisión la hacían los maestros, no los policías. No, no, permítanme. Se hizo la estrategia con la policía después de que nos explica. Primero, al alumno no se tiene que victimizar. Segundo, se tenía que sacar en ese momento el consenso con los padres. Y tercero, la revisión de la mochila era con los padres presentes, con el maestro a la vez y con un representante de la policía. ¡Ay, caray! Sí. A ver, Báez Olivares Brito. Sí, sí, suena eso un poco intimidante. Después de 2010 que surge este programa y de alguna manera con rasgos fallidos, se modifica y aparece por ahí un programa de mochila transparente. ¿Cuál hubiera sido el rasgo fallido? ¿Que hubiera un oficial de la policía acompañando? ¿O cuál sería? A ver, según ustedes. No, yo creo que lo importante era primero que lo que viene ocurriendo ahora con el programa de Niñas y Niños Seguros, que es la misma versión, nada más que modificada y yo creo que mejor atendida en los últimos meses y años, que ahora lo que se busca precisamente en este tipo de estrategias es que sean los padres de familia mismos quienes integrados dentro de los comités de participación social, las asociaciones de padres de familia en los estados, sean ellos quienes en conjunto con las autoridades escolares, cuando así lo determinan conveniente, soliciten también la participación de un representante de la Comisión de Derechos Humanos, puede ser también un representante de la policía del lugar quienes asistan a este operativo. ¿Cómo se da? Lo importante es que ahora son precisamente los padres de familia quienes solicitan este operativo, son ellos quienes están presentes el día del operativo en el centro escolar que se haya determinado y son los mismos niños, son los alumnos quienes abren su mochila. Por parte de Derechos Humanos acudimos como observadores, si hay un representante de la policía, de igual manera, los propios profesores no abren la mochila, son los alumnos quienes la abren, la muestran y de esa manera se respeta. Si hay algún alumno que en algún momento se oponga a ser revisado, se le respeta, es parte de sus derechos. Desde luego que estos también serían actitudes, así serían mensajes para que las propias autoridades educativas tengan cuidado y observen bien el comportamiento de estos niños. Pero yo creo que en este caso ya los padres de familias, luego de los hechos que no son aislados los de Monterrey, el de Monterrey, bueno ahora nos trae la atención nacional y yo diría de toda Latinoamérica porque así se observa en las redes sociales. Pero también sucedió hace unos meses también en Coahuila, en Chihuahua y en Morelos. En el 2015, en la secundaria federal número 41, un joven dispara contra su maestro, afortunadamente salva la vida al profesor. Pero bueno, esto nos puso alertas y yo contestando a tu pregunta, Gina, que dices, bueno, ¿y qué están haciendo? No estamos en plan reactivo en este momento y Rubén Segura, el director de desarrollo educativo del IEBEM, aquí presente, no nos va a dejar mentir. Hemos venido participando diferentes instituciones en el programa, nos ha abandonado. Hemos estado en carácter proactivo, no reactivo. Esto se ve ahora y bueno, somos invitados a este espacio a hablar del tema porque ha sido atractivo en los medios el mismo. Por la circunstancia es importante reflexionar y por la circunstancia también es importante ver qué estamos haciendo y todavía qué podemos hacer. Así es. Te puedo advertir que sí estamos ocupados en el tema, por lo menos desde el inicio de la gestión que presido, que es desde el mes de marzo anterior. Hemos estado en vínculos y en comunicación con las autoridades del Instituto de Educación Básica, con la Asociación de Padres de Familia que preside Manuel Miranda, que estuvo en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos el propio jueves anterior. Hoy mismo se llevó a cabo una reunión de trabajo muy prolongada con el director del Instituto de Educación Básica, estuvo presente el propio Rubén Segura aquí con nosotros. Y hemos llegado desde luego a generar una serie de acciones que habrán de vertebrarse en los próximos días a través de la firma incluso de un convenio entre las instituciones participantes en este tema y en otros muchos más. Vamos a hablar, si ustedes nos permiten, de este convenio, pero yo quisiera preguntarle a la mamá, Rocío, ¿de acuerdo con el operativo Mochila Segura? Estoy de acuerdo yo. Sí se vería de él. ¿Los papás están de acuerdo? Pues pienso que no todos. No todos están de acuerdo porque, pues, bueno, ya como dice, ya hubo un tiempo Mochila Segura y pues hubo papás que se quejaron, que no querían pues que revisaran a sus hijos. ¿No viola derechos humanos de niños o no? Sí, es lo que dicen. Para mí no. Para mí no porque, digo, es una prevención, ¿no?, que tenemos. Digo, como padres, este, por decir, mi hijo puede salir de la casa sin alguna arma, ¿no?, o sin droga, digámoslo así, pero en el transcurso del camino no sabemos con qué se puedan encontrar. ¿Sí? No sé si nos dé tiempo, pero a mí sí me gustaría aprovechar la oportunidad. Lo vamos a dejar para el próximo bloque. Sí, yo creo que es muy importante tener los puntos de vista. Padres de familia, por supuesto la institución, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por supuesto Lieben. Si usted nos permite, exactamente los próximos ocho minutos que nos quedan de este programa, vamos a hablar de lo que sí estamos haciendo, porque estamos haciendo, estamos ocupados, estamos preocupados y también estamos ocupados de este tema, por lo menos en el Estado de Morales, sí lo estamos haciendo. Si nos permite, maestro, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve, y regresamos con estas acciones, y sobre todo a ver cómo las vamos a aterrizar y cómo usted puede ser parte de ellas. De repente comienzan a suceder en las escuelas de nuestro país cosas que antes nunca sucedían, que veíamos por la televisión, que pasaban en otros lados, pero no pasaban aquí. A ver, maestro, me quería usted decir algo que es bien puntual y que me parece muy importante. Sí, yo creo que el enfoque en el marco de convivencia local, que tiene que ver con la preocupación por darle al niño morelense la seguridad con la que tiene que ir a estudiar a las escuelas, lo estamos trabajando con una estrategia bien centrada desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, porque entran todos los actores a deliberar, a consensuar estrategias de atención para la propia circunstancia de cada localidad. Nosotros estamos trabajando lo que le denominamos la estrategia de los diálogos escolares y familiares. En los diálogos escolares participan padres de familia, tanto de la Asociación de Padres de Familia como de los Consejos Escolares de Participación Social. Los representantes de maestros, los representantes de los administrativos, los intendentes, los directores de la escuela, los supervisores. En esos diálogos escolares, entre los ejes de atención que se priorizan, tienen que ver precisamente con acoso escolar, con violencia de género, con la mejora de los aprendizajes, con alimentación sana. Entonces, esos ejes de atención se priorizan en las escuelas y entonces se trabaja de forma preventiva y formativa para los alumnos. Pero vuelvo a repetir, la estrategia de los diálogos escolares nos está llevando a poder minimizar unas posibles denuncias a derechos humanos. Eso lo platicamos en el transcurso del día con el presidente aquí presente. Eso significa entonces que los padres de familia, al estar participando activamente en esta serie de acciones, validan inclusive que la misma escuela y la misma comunidad determine si se va a hacer un operativo de mochila segura. Mira, el Instituto de Educación Básica en el Estado atiende a no menos de 400 mil escolares, que reúne también a no menos de 300 mil padres de familia, que en su propio interior, el Instituto de Educación Básica integra a 21 mil trabajadores entre directivos administrativos, docentes, intendentes y demás. Entonces, es una población muy importante, enorme, que desde luego van a seguir surgiendo las quejas y la Comisión de Derechos Humanos seguirá atendiendo estas y seguirán dándole cauce y emitiendo las recomendaciones a las autoridades para que solventen lo que haya que arreglar y reparar. Sin embargo, aquí, en este momento y en el tema que nos ocupa, lo fundamental es preservar la seguridad de los alumnos en su centro escolar. Y en ese sentido, las medidas que comenta el profesor Rubén Segura son vitales, son importantes, permiten incorporar cada vez en mayor medida la participación de los padres de familia, que originalmente, como bien se ha dicho, eran quienes oponían a este tipo de medidas porque probablemente no las sentían necesarias. Hoy que ven todo lo que está ocurriendo en otros estados y el evento más reciente en Monterrey, dicen los padres de familia, cualquier padre de familia que hoy he comentado y conversado con ellos hoy en la mañana en una reunión, todos dicen, adelante con el operativo Mochila Segura. Pero yo les decía, ¿y por qué no iniciamos el operativo Mochila Segura desde la misma casa? Así es. Aquí yo les tengo una pregunta a los tres y quiero que sean muy concretos en ella. Es, ¿en manos de quién, en la responsabilidad, está de quién lo que llevan los chicos a la escuela? ¿Quién es el responsable? ¿En manos de quién está? En los padres. ¿De acuerdo? ¿Los padres de familia? Antes de revisar la mochila en la escuela, ¿por qué no revisamos la mochila en la casa? ¿Y por qué no yo, padre de familia, reviso mis niveles de comunicación con mi menor hijo? ¿Por qué no reviso las necesidades que ellos tienen? ¿Por qué no reviso sus intereses? ¿Por qué no me vuelvo a comunicar? ¿Y por qué no busco fortalecer y reposicionar los valores que en la familia se tendrían, como ocurría en décadas pasadas, fortalecer? Maestro. Precisamente en el programa que tenemos de convivencia escolar hay un apartado en el ámbito de responsabilidad de los padres de familia y le estamos dejando dos aspectos importantes o dos situaciones de responsabilidad. Uno, que tienen que dialogar al interior de las escuelas con sus padres de lo que le denominamos diálogos familiares, donde intercambian situaciones de sus propios hijos. Y el otro es, en su ámbito de responsabilidad, la revisión de mochila desde su casa. Y les estamos proponiendo un protocolo muy específico para que lo hagan desde su galón. Ya con un protocolo. Como protocolo. También al interior de las escuelas tenemos un protocolo para la revisión de mochila. Yo entiendo que el interior de la escuela lo puedan manejar, pero ¿están los padres de acuerdo en un protocolo? Sí, de mi parte sí. ¿Siente usted en la comunidad de padres donde normalmente acude que estarían de acuerdo los padres en un protocolo? Pues no todos. No todos, porque ahora sí dicen, todos pensamos diferente. Claro. De hecho, en lo de diálogos escolares, estuve yo presente, aquí está el maestro, y pues también participan los niños. Ellos dan su opinión. ¿Y estarían de acuerdo los niños en un protocolo? Pienso que sí. Si me permites, Gina, hemos trabajado y hemos ido a observar diálogos escolares y los que son más enfáticos y que ellos mencionan que se aplique la normatividad son los mismos alumnos, ¿eh? Y tenemos evidencias para mostrarte lo siguiente. Nos reportaba, y además mandamos a alguien de desarrollo educativo de la oficina, al licenciado Juan Montes, que estuvo hace poco contigo en un trabajo que hicieron, también una entrevista. Y nos reportaba el acuerdo que llegó en diálogos escolares la secundaria general Antonio Caso. Y los alumnos fueron más enfáticos en decir, es necesario que se haga la revisión de mochila por nuestra propia seguridad. Ahora, ¿cómo, ya para terminar, yo les preguntaría, ¿están de acuerdo en el protocolo? ¿Cómo lo difundimos? ¿Qué nos toca a cada uno hacer? Precisamente fue el tema de hoy, ¿verdad? Es el tema de hoy, hoy en una reunión de trabajo, pues desde luego coincidimos que el tema obliga no a que cada institución haga lo suyo por su lado. Es una coordinación obligada, pero insistiríamos en que el mejor aliado que podemos tener para enfrentar este tipo de problemas y no lamentar sucesos en lo futuro, como el que vivieron en Monterrey, es a partir del apoyo, el respaldo, la alianza de los padres de familias. Es fundamental. Mira, decíamos en la mañana, yo les decía, bueno, un grupo de secundaria pública en promedio alberga a 40 alumnos. Si un día le pedimos a 20 padres de familia de esos 40 alumnos que asistan a ese salón de clase, sacamos a los alumnos y entran los padres. Y les decimos a los padres, ¿ustedes pueden identificar la mochila de sus hijos? Y no. No va, vamos a encontrar ahí una sorpresa, porque la mayoría no lo va a poder hacer. Entonces, sí es importante que los padres protagonicen en este problema fundamental que se vive de inseguridad a partir de lo que se puede vivir y que desde luego no queremos que ocurra nunca en nuestro estado. Vemos lo que está ocurriendo en otros estados, pero aquí, bien lo señalaste hace un momento, nos estamos ocupando. Y no es a partir de lo de Monterrey, venimos trabajando desde meses antes, porque sentimos que es nuestra gran responsabilidad en el caso de la Comisión de Derechos Humanos estar en protección, sí de los derechos de la niñez, por supuesto, pero más allá de la protección de su seguridad, acaso de su vida, como lo hemos visto en los sucesos que lamentamos hoy. ¿Su conclusión, maestro? Yo creo que lo que estamos llevando a cabo en el estado en materia de convivencia escolar sí está contemplando esa parte de visión formativa en los alumnos y es nuestra obligación como autoridades educativas del IEBEM con toda la estructura educativa garantizar la seguridad en los niños, garantizar que lleguen a la escuela a aprender bien y de buenas. ¿Qué significa esto? Que se sientan a gusto en su escuela, que se sientan seguros, que se sientan contentos. Y efectivamente, no lo podemos hacer nada más desde el punto de vista de los responsables de las escuelas. Es muy importante la alianza que tenemos que tener con los padres de familia. Mamá Rocío. Pues yo creo también que tenemos que parcializar padres, alumnos e hijos para llegar bien a ese acuerdo y estar de acuerdo en todo, los protocolos y todo. ¿Identificaría usted la mochila de su hijo? Ah, yo sí. Sí. Sí, lo identifico. Creo que es una buena elección para todos. Yo les agradezco muchísimo que nos haya acompañado en Reporte en Punto y sobre todo, nos interesa mucho saber qué piensa usted y que reflexione sobre estos temas y que los haga suyo. Muchísimas gracias. Soy Gina Batista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!